Por continuar con El Despertador, miren, vamos a hablar ahora de estas cosas positivas que ha traído las redes sociales y es que ha permitido la visibilidad de gente que tiene mucho talento, que tiene muchos talentos incluso y que se expresa contrario a lo que piensa la mayoría de que las redes sociales y la tecnología nos ha ido dañando Esta joven que tenemos aquí es una muestra exactamente de lo contrario, de cómo tus capacidades y talentos se muestran y se exacerban a través de la tecnología Con nosotros está Ana Luisa Arias, quien es la community manager y escritora creativa de las redes sociales de los gigantes del Cibao Una de las cosas que hago Una de las cosas, pues dime qué otros trabajos tú vas a hacer Por ejemplo, yo trabajo con Faya Media ¿Qué es Faya Media? Faya es como una casa productora, Casals tiene un podcast ahí, el programa que es el Arimar Fiallo, Tamo en Pelota, está ahí Es como una casa productora que me imagino le ponen todos los equipos a los talentos y ayudan a producir contenido ¿Aquí en la República Dominicana? Sí, por ejemplo, la cobertura que yo hice para la serie de Los Titanes en la ciudad de Nueva York fue para los canales de redes sociales de Faya Media ¿Y de quién es eso? La casa productora Bueno, ellos trabajan, mantenía el contenido creativo, contenido para redes Y entonces, Ana Luisa ¿Cómo tú haces estas cosas si vives en Estados Unidos, si vives en Nueva York? Eso es gracias a la virtualidad Una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue demostrarle al mundo De que tú no tienes que estar en el mismo sitio, incluso para entrevistas, para llevar las cosas a cabo Entonces, antes dependía mucho del face to face, de estar uno al lado del otro Ahora mismo yo, como es contenido, es digital, yo lo puedo hacer desde la ciudad de Nueva York Y como es escritura más que nada, por ejemplo, puede ser desde un post de redes sociales hasta un guión de radio, de televisión, de lo que sea ¿Cuál es tu empeño en el trabajo que más expuesta estás, que es en el manejo de las redes sociales de ese equipo de pelota? ¿Cuál es tu empeño? ¿Cuál es tu meta diaria? Mi meta es que la gente reciba la pelota que se vive en Lobliche La pelota que se vive en el estadio Yo entiendo, cuando yo me le acerqué al equipo de Los Gigantes Le agradezco muchísimo que a pesar de que soy liceísta, me hayan adoptado Les dije, o sea, me gustaría que fuera más relajada la comunicación Yo entiendo que hay muchos jóvenes que quizás no se acercan a seguir la pelota porque no la entienden Y la pelota marca país, el béisbol es patrimonio cultural de la República Dominicana Y si nosotros simplificamos lo que se dice Si nos allanamos un poquito más y vamos al terreno de ellos y les explicamos con términos que sean más usados en los coloquios de los jóvenes de ahora Quizás eso atraiga uno o dos Eso no va en contra de la ortodoxia de la comunicación Tú que sales de las aulas de periodismo de la UAS ¿Esto no va en contra de eso? Yo creo que no, porque el compromiso de un comunicador es eso Comunicar, llevar información ¿Te importa la forma? No diría que no importa la forma Yo digo que es tu adaptar Porque una de las reglas principales Que como tuve los médicos que hacen el juramento Hipocrático Exacto, el hipocrático de nosotros es comunicar Entonces una de las partes de ese hipocrático es que todo el mundo te entienda Se supone que tú deberías escribir, hablar y llevar comunicación que te entienda desde el guachi que está parado allí en la garita hasta el CEO de tu empresa Entonces no podemos escribir para un grupito Porque entonces los jóvenes y el que no lo entiende se va alejando ¿Quién es un referente para ti de esa comunicación actualmente? ¿De la comunicación...? Así, asertiva, puntual, más universal, que lo entiende más gente Un referente ¿Qué es un nombre que tú puedas mencionar? Hay muchísima gente que está haciendo comunicación simple y llana Que le llega a la gente Por ejemplo, la misma gente Yo estuve el viernes con los chicos de El Mañanero, por ejemplo Que hablan simple, que es una chercha Pero se tratan temas muy importantes Y entre una cosa y otra te meten un chiste Te los relajan Te mantienen conectado Una de las cosas que yo hago es escribir en Twitter A título personal Porque con Los Gigantes yo trabajo desde su cuenta Y la gente me dice Yo nunca había leído dos tuits seguidos Y yo acabo de leer 25 tuits de un hilo tuyo ¿Y qué es el hilo más largo que tú has hecho? Twitter te permite 25 nada más Explica algo que me explicaste la semana pasada en CDN Con respecto a cuál es tú, digamos ¿Qué es lo que te lleva a Los Gigantes? Yo empecé a escribir en Twitter A escribir de cualquier tema O sea, yo te puedo explicar cualquier cosa Yo estuve explicando sobre fideicomisos Cuando el escándalo de las constructoras Y te puedo explicar un chisme El último que hice fue sobre Sandra Verrocán y Carburito Entonces yo lo que hago es que simplifico la información Y lo pongo coloquial ¿Y tú lo haces en hilos? En hilos Un tweet son 40 caracteres 180, perdón, caracteres Un solo Pero cuando tú lo conectas Que es una historia Entonces es un hilo Por eso porque están conectados Sí, sí, eso lo puedo entender Exacto Entonces el máximo que Twitter te permite ¿De hilos? No, de tweets en un hilo Son 25 Caracteres son 180 por tweet Sí, sí, sí Entonces son 25 tweets por hilo Ok, entonces Eso es lo más grande que tú has hecho Tú has llegado a ocupar Yo he hecho parte 2 Por ejemplo, yo expliqué cuando la guerra Cuando el ataque de Jamás a Israel Yo expliqué en la parte 1 Lo que estaba pasando actualmente En la parte 2 expliqué el background religioso De la historia de Abraham y los dos hijos Y por último expliqué la parte económica De la geopolítica Tu lar natural, tu espacio natural Es Twitter, es X Exacto Que no han hecho un mercadeo bueno para eso Porque todo el mundo dice Twitter Porque el dueño es loco Ajá Ese es tu lar Ese es tu espacio natural Donde tú nadas con tranquilidad Ahí me dice y a conocer Porque es escritura Yo siempre Eso es lo mío Entonces quizá como no estaba en video Como tú sabes Y hacer esos hilos en video Sí, yo he estado haciendo video Ahora mismo yo tengo una serie En mi cuenta de Instagram Se llama Fatal No Votes Tu Voto Que es básicamente Explicándole a la gente Lo mismo que yo hago en Twitter Pero con video y mi voz Explicándole a la gente La importancia de hacer un voto consciente Yo me puse a pensar un día Dije venga acá Yo he votado dos veces Y yo no sé nada ¿Eres jovencita? ¿Qué edad tú tienes? 34 años Cumplí en noviembre Eres muy joven ¿Has hecho alguna maestría Aparte de la licitatura de la UAS? Yo me gradué en Relaciones Públicas de la UAS Y después hice una maestra En Comunicación y Marketing Digital En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España En el caso de ustedes Que tienen una cuenta De un equipo de pelota Y que por lo que he oído A mí no me interesa la pelota para nada Ni la entiendo Ni me interesa entenderla Pero veo que es una ortodoxia Que por ejemplo Tuvime a Clara De gracias por dejarme entrar A los gigantes Cuando yo soy liceísta Entonces ¿Cómo se manejan los haters Dentro de las cuentas De un equipo de pelota Como en tu caso Que además Destacas O sea Es el equipo más joven Sin embargo Ha logrado Porque te conocí por eso Porque en otro contenido Por el que trabajo Buscaron a dos personas Que tenían cuentas destacadas De equipos Que no son los más Famosos Viejos O con una legión De seguidores mayor Bueno El tema de la pelota aquí Es delicado Porque tú heredas Un equipo Sí, sí Tú heredas aquí un equipo Por ejemplo Yo vivo en Nueva York En Nueva York Tú eliges a quién seguir Yo estaba apoyando a los padres Porque era que tenía Más dominicanos Pero quizá ahora Apoya a los yanquis Porque tienen a Soto Y Soto dominicano Pero aquí tú naces Siendo de un equipo Tú naces siendo de un equipo Tu padre, tu madre Te lo lea Mi mamá, mi papá Son liceíta Me llevan al play Yo no voy a De que a los 15 años Decir no Yo me voy a cambiar Para las águilas No, tú naces Entonces ya eso Es como parte intrínseco De ti Yo defiendo a mi equipo Nosotros además De que somos fanáticos heredados Somos muy fanáticos Ana Luisa tus redes Ya para terminar Eh, la repito Mi nombre es Ana Luisa Arias En todas las redes Cada vez que sale una red nueva Yo agarro el user Claro, muy bien Porque mi nombre sí Igual me pueden encontrar Y en el caso De la de los gigantes Es los gigantes Del Cibao Los gigantes Del Cibao Sí Con ese Los gigantes Del Cibao En plural Exacto Ana Luisa, gracias Gigantes del Cibao Ah, sin el artículo Gigantes del Cibao Gigantes del Cibao Ana Luisa, gracias por tu trabajo Gracias a ti La verdad que me parece maravilloso Lo que has hecho Te oí el otro día Te conocí por teléfono Y la verdad es que creo Que desde mi humilde tribuna Le sugiero a los gigantes Del Cibao Que integren a Ana Luisa A la narración De sus juegos Si ustedes creen Que le ha ido bien En las redes sociales Estoy seguro Y esto en este caso Con la visión del productor Que le irá mejor Si le Si la integran Al equipo de narradores De sus juegos Ustedes se van a acordar de mí Gracias